Se hacen miles de kilómetros para plantarse en nuestra feria más internacional... ...y como ven no pasan desapercibidos. Lo miran todo con caras de sorpresa, aunque para sorpresa la nuestra... ...al pasar un rato con este trío de japoneses. Mi nombre es Farolito. Tiene su explicación, escuchen. A mí me gusta mucho Farolillo. Sí, 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 es que hay muchos tipos, ¿no? Como con runales también y normal. Le gustan los Farolillos, sí, y algo más... Y mientras uno saborea en la feria... ...sus compatriotas hacen lo propio rodeadas de volantes. Los más avispados entran a las casetas. Privadas la mayoría, los gestos de Hillary, la delatan. Las niñas pequeñas están preciosas con sus trajes de flamenca... ...y los niños muy graciosos con sus tirantes. Fotografían todo lo que se mueve, taconean en chanclas... ...y disfrutan la feria como uno más, eso sí, a su manera.